Pues, buenas tardes a todos, soy Traction, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rómez, seguimos con los diarios de desarrollo que teníamos pendientes y hoy estamos con un último diario de desarrollo, si no me equivoco, del año pasado. Nos queda todavía uno de Macedonia y este, vale, o sea que en ese aspecto tranquilos. Nos presentan primero una nueva mecánica, que es una, básicamente una nueva ley de sucesión, que es la monarquía electiva y diréis, bueno, no hubo ninguna monarquía electiva en la época y es cierto, o sea, los propios desarrolladores dicen que no existió ninguna monarquía electiva, a no ser que alguien demuestre lo contrario, pero en primer lugar, no hubo teóricamente ninguna monarquía electiva en la antigüedad. Sin embargo, quieren que exista la posibilidad de hacer el juego, pues simplemente por si queremos jugar de esa manera o queremos hacer algo distinto para nuestras monarquías, así que van a ofrecer la posibilidad de que convirtamos nuestras monarquías en monarquías electivas. Podremos reformarnos hacia este tipo de monarquías de forma pacífica o mediante alguna guerra civil, o sea que en ese aspecto, pues también es bastante, bastante positivo. En este sentido, pues muy sencillito. Como estáis viendo en esta imagen, hay un nuevo botón aquí abajo, con el que básicamente designamos a un heredero. Este botón, pues obviamente tiene unos costes, no es que sea gratuito y sobre todo el problema que vamos a tener grande es que si designamos a alguien como heredero, pues el resto de herederos posibles se enfadarán, estarán cabreados y querrán pelear, ¿no? En fin, esto es también una forma de facilitar un poco el juego para las monarquías, si tenemos algún heredero que no queramos ni de coña, ya que no hay como tantas opciones de matarlos como, yo que sé, en Crusader Kings 3 o Crusader Kings 2. Entonces está bastante bien que exista la posibilidad. Por otro lado, nos enseñan nuevos modelos de unidades que no nos habían mostrado todavía, que estamos viendo los escitas. La unidad de la izquierda es la que está más allá, básicamente, a mi derecha, en realidad. Es la leva y la otra es la legión, ¿vale? Son las dos unidades de los escitas. Y esta es la de los ibéricos, que no me molan tanto, o sea, el de la leva es el de detrás y el de delante es la legión. No me molan tanto, sinceramente. La legión está bien, me da la sensación de que es un soldado así más potente, pero la leva me parece como muy pocho. Supongo que estará inspirado en algún tipo de unidad conocida de la época o cualquier cosa, pero no me mola mucho visualmente. Sin más, un poco el detalle que quería mencionar. Y bueno, introducidos estos pequeños cambios, vamos ya al diario de desarrollo de hoy, más tocho, que es el del Imperio Antigónida, ¿vale? Que ya sabéis que desde el 1.5, Frigia, ese gran país, pues se llama Imperio Antigónida. Y bueno, vamos a ver, echar un vistazo a las misiones que tienen, ¿no? Bueno, os hablan un poco del contexto histórico, básicamente encarnamos la piel de Antígono, que dicen que estaba bastante infravalorado también, y que tuvo mucho impacto en la época y que tenía una visión como muy característica del proyecto que tenía para su estado y para la dinastia que quería ofrecer. Básicamente hay dos árboles de... tres árboles de misiones, pero dos árboles de misiones son más o menos históricos. Uno es como la visión del rey y otra de expansión, y otro es de historia alternativa, que bueno, siempre está interesante, ¿no? Vamos con el primer árbol de misiones, se llama la visión de Antígono, de este tipo. Dice que al comienzo de la partida, Antígono ya había estado bastantes años desde la batalla de Isos, consolidando su poder en Celéanene, que es la capital de la satropía de Frigia, y a este punto la caída de su reino era quizá difícil de imaginar, como iba a pasar más tarde. Habiéndose quedado en la parte occidental del imperio, Antígono no había hecho, no había estado en los excesos de las aventuras de las expediciones orientales de los otros, y era un miembro de la generación de Felipe II, cuyas aventuras pues no son tan conocidas como las de sus compañeros más jóvenes, ¿no? Bueno, aquí un poquito más de contexto. Pero aquí vemos ya el nuevo árbol de misiones, la visión de Antígono. Tenemos cosas como la capital oriental, el patio de juegos de Demetrius, reiterar la proclamación de tiro, que creo que es algo bastante importante de este tío. Conquista de los diádocos, puerto de Antigonella, alianza pragmática, bastantes cosas, como podéis ver. Y bueno, dicen que los caminos principales se centran en las ambiciones a largo plazo de asegurar Grecia, empezando con asegurar la ciudad estratégica de Corinto. Ya sabéis que Corinto es súper importante al principio de la partida, es uno de los ejes por los que se lia parda. Se crea esta cuarta guerra de los diádocos, la cuarta gran guerra. Y tendremos que tener a los otros diádocos a raya con oportunidades diplomáticas y económicas a lo largo del camino. Las relaciones con los griegos, particularmente con los atenienses, jonios, eolios y otros, pues son bastante importantes también. Y lo más característico es su proclamación de tiro, en la que prometió proteger la autonomía de todas las ciudades griegas. Así que, desde luego, es otro estilo de juego distinto con el que jugar. Podremos otra colonización, esto ya lo vimos en el árbol de misiones de los selucidas, que va a ser una de las nuevas mecánicas de los diádocos, que está bastante chulo. Y bueno, tenemos también los eventos relacionados con la captura de Rodas, que había sido conquistada recientemente, por lo visto, y que bueno, podremos vengarlo, expulsar a Ptolomeo y acabar quedándonos nosotros con Rodas, que está bastante interesante. Y finalmente, los antigonidas quieren intentar unir toda Grecia, revivir la Liga de Corinto como un protectorado y finalmente defenderlos. Así que podremos hacer también un estado allí en la Grecia principal, que sea nuestro estado títere, ¿no? En fin, la causa de los antigonidas se tambalea, creo que es el segundo bloque de misiones. Que bueno, podemos intentar empezar una reclamación en el oeste, ir a luchar contra los macedonios, intentar fortificarnos para defendernos del resto de los diádocos. Esto puede comenzar básicamente la guerra y tenemos un poquito de capacidad de decisión en cómo queremos que sucedan las cosas, lo cual está bastante bien. Y estas opciones de ir hacia el oeste, tenemos que tratar de hacernos con Grecia, Chipre y la ciudad de Tiro. Y bueno, el resto de diádocos, por supuesto, estarán tratando de hacerse con el resto de territorios. Una cosa que podemos hacer es empezar a fragmentarnos, de modo que le estemos dando autonomía a distintos territorios, ya que están varios gobernadores tratando de independizarse. Y con esto pues quizá evitaríamos que se fragmentase el imperio de golpe. Aún así, conseguir que el imperio antigonida permanezca junto, que lo que antes era Frigia siga siendo ese bloque será complicado, porque bueno, hay muchas distintas acciones culturales, religiosas. Está Judea por ahí, por ejemplo, está Capadocia, Aponto, como podéis ver, Carpia. Pero bueno, eventualmente podemos conseguir que el reino antigonida siga junto y que sigamos mantiendo el poder que inicialmente podríamos tener y eventualmente hacer que nuestro país sea una gran potencia, ¿no? Tras este inicio quizá más complicado que tiene el país. Hay una última opción que es básicamente crear un nuevo reino. Realmente nos liberaríamos como una nueva satrapía que se llama Pérgamo. Le han querido dar bastante cariño a esto porque por lo visto fue un elemento histórico que no sé si sucedió históricamente, como digo, pero sí que era como una posibilidad y que, bueno, pues quieren representarlo en el juego pues dándole este cariño especial, en la posibilidad de podernos liberar como la satrapía de Pérgamo, jugar con ellos y tener acceso a algunas misiones especiales y algunos eventos especiales. Y también podemos encontrarnos a un tal Mitriades que quiere reclamar a Anatolia y le podremos ayudar, incluso jugar con ellos y crear el Ponto Mitridíaco, Ponto ya sabéis que es como ese reino más al norte y si jugamos con ellos pues les acabaríamos apoyando y podríamos jugar con ellos, lo cual también pues es un país un poquito distinto, ¿no? Todo esto que estamos viendo de Pérgamo y de Mitriades no es de pago, no es parte de la expansión, podremos jugar con ellos gratuitamente, así que desde luego habrá que dedicarles una oportunidad en alguna partida. Otro bloque de misiones son las aspiraciones macedonias. Esta misión estará sólo disponible si los antigónidas fracasan en conseguir sus objetivos y eligen abandonar la parte oriental y continuarían de este modo las campañas de Demetrio en Grecia. Le querían dar al jugador una opción entre sobrevivir en Siria o volver a Amazonia para tratar de conseguir ahí su nuevo país y de este modo han tratado de añadir contenido para la caída de los antigónidas como resultado de ello. Va a ser un poco desafiante pero bueno, ahí está. Este árbol de misiones, si no me equivoco, estará disponible en primer lugar para Macedonia, obviamente, por un lado, pero si como un país diádoco de carácter griego hacemos que Macedonia desaparezca y ocupamos el territorio de Pela, si no me equivoco, este árbol de misiones estará disponible. Esto lo han hecho para no forzar a ningún jugador a tener que convertir a su país en Macedonia y para representar un poco pues que el país que ocupe ese área, si Macedonia ha desaparecido, sea como el sucesor legítimo o el parangón de la cultura griega, el líder cultural, lo han querido llamar un poquito, estilo Crusader Kings 3. Bueno, tenemos que centrarnos en conquistar Macedonia con opciones diplomáticas basados en eventos históricos y la posibilidad de completar ciertas tareas relaciones relacionadas con los griegos de misiones anteriores si no han sido completadas antes de la muerte de Antígono. Aquí estamos viendo, por ejemplo, matrimenios reales que podemos hacer con otros diádocos. Dicen que históricamente Demetrio había sido tratado muy bien tras la batalla de Ibso y su diplomacia se centró en que él trató de legitimarse como rey, ¿no? Nos dan un poquito aquí de contexto. Aquí, por ejemplo, estamos inaugurando Demetrias, que es la ciudad capital, que, bueno, ya veis que está en la tierra principal de los griegos. Es como que la renombramos y la creamos. Convertimos la ciudad de Ferai en Demetrias, ¿no? Pagasi. Pagasi no sé exactamente dónde está. Ah, está aquí, ¿vale? Es esta que estoy señalando aquí con el ratón, creo que se va, se ve. Está de Ferai. Se convierte en Demetrias y pasa a ser como la capital de nuestro imperio. Eso está bastante curioso. Se aseguramos Tesalia, la parte, el puerto histórico de Demetrias puede ser fundado como un bastión del poder antigónida en la parte norte de Grecia, representando la influencia de Demetrio en la región. Con esto también anexionaríamos el territorio de Alexandro Antipatriz y iniciaríamos una guerra contra los macedonios, así que habrá que tener cuidado con ello. Otro árbol de misiones, este ya es el árbol final, el nacimiento, perdón, el derecho de nacimiento de los antigónidas, que este árbol sólo podremos desbloquear si hemos terminado el de los macedonios, el de conquistar Macedonia, que hemos estado viendo previamente, y nos va a dar un incentivo para hacer ciertas conquistas de historia alternativa, es decir, retomar aquellos territorios que hemos perdido en Asia. Esto imagina un escenario en el que los antigónidas eran un poco más atrevidos y no querían abandonar tan fácilmente los logros históricos que había logrado su dinastía, lo cual les permitía centrarse su poder en sus antiguas capitales y tratar de vengar la derrota de su fundador, si queremos. Estamos viendo el árbol de misiones, puertos del este, hacia Gaza, restaurar Antigonella, tesoros de Asia, satrapía de Frigia, dominio del Egeo, está bastante guay. Estos caminos nos van a guiar en reconquistar importantes partes históricas del antiguo reino como Chipre, Frigia o Macedonia, creando una presencia dominante naval en el Mediterráneo Oriental una vez más y recreando a los vasallos históricos que podamos haber perdido previamente, como las Ligas, Jonias y Eonias. Estamos viendo, por ejemplo, cómo creamos estos vasallos y además nos dan más impuestos y más manpower y más lealtad, lo cual es brutal, por supuesto, porque les podríamos subir los impuestos y hacer un poco lo que queramos con ellos. Reclamar las tierras de nuestros ancestros sería la victoria definitiva para la dinastía antigonida, así como para los sucesores de Macedonia, a quien quiera que, tengamos que derrotar y que nos haya hecho sufrir en el pasado, pues tendríamos que vengar estas traiciones que nos hicieron y convertirnos en el sucesor más capacitado de Alejandro, ¿no? Estamos viendo victoria antigonida, el reino del fundador. Con esto conseguiríamos el nombre de Nikator. Quiero recordar qué significaba Nikator. Creo que es victorioso. El victorioso, efectivamente. Me sonaba que era el victorioso, pues efectivamente podríamos obtener ese título, más legitimidad y más felicidad cultural. Y esto es todo por este diario de desarrollo, o sea, básicamente por recapitular para que nos hagamos una idea. Está un poco fuerte la música, perdón, pero bueno, por recapitular porque nos hagamos una idea. Tenemos principalmente la misión de tener una visión del estado, una visión de consolidar el estado principal del imperio antigonida, que ya sabéis que culturalmente es muy diverso y muy inestable, así que tendremos que tratar de consolidarlo, ya sea creando un estado más uniforme o creando distintos estados independientes pero reales a nosotros. En segundo lugar, tenemos la opción de ir a por los macedonios y de convertirnos en el poder principal de los griegos, no sólo maritalmente, que ya lo seremos solamente al principio, sino también a nivel cultural y religioso. Y finalmente tenemos la posibilidad de ir a reconquistar aquellos territorios que históricamente hemos perdido. Así que bastante, bastante chulo. La verdad, este camino. Quizá no es el más interesante, estando Egipto ha estado muy guay, Tracia ha estado súper bien. Quizá este es el menos interesante de todos los que hemos visto de momento, pero bueno, ahí está, está bastante bien. Como digo, queda de ver el diario de desarrollo de Amazonia, probablemente lo traiga mañana, si todo va bien, es mi intención. Y si no, pues no pasa nada, ya lo traeremos en otro momento. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.